HS, HS, Fat Family, Fat Fat Family Puerto Rico, no se asusten, y Nicaragua Y soy JDB Radio Este es sexo anormal, te lo hago como un higüe puta animal Este es sexo anormal, te lo hago como un higüe puta animal Este es sexo anormal, te lo hago como un higüe puta animal Este es sexo anormal, te lo hago como un higüe puta animal Ella me dice que no quiere coger, lucha conmigo Dile al marido que quien es que le hace pegar gemido Y quien más, Ian decía que todos los días chingáramos cuando quería En el cuarto, en la sala, le quito la drag en su cama Se lo hago salvaje como ella, le encanta, me grita, me dice que más se lo haga Bandida salvaje, te quito el traje, te viene encima, que bien que lo haces Este sexo es normal, te lo hago como un higüeputa animal Este sexo es normal, te lo hago como un higüeputa animal Este sexo es normal, te lo hago como un higüeputa animal Este sexo es normal, te lo hago como un higüeputa animal Este sexo es normal, te lo hago como un higüeputa animal Este sexo es normal, te lo hago como un higüeputa animal Ella está bellaca, me llama al teléfono Ella siempre está borracha y quiere bichos Ella sabe la que hay, el nene está disponible Estoy a ver el voz, todas las noches que ella quiera Yo le doy bien duro Y tengo ese pote No cojo esos trotes Chulería en pote Y está bien bellaca Le gusta la matraca Le tiro esa paca Pa' que se esté bellaca Le gusta el sexo Y le gusta mi teso Tengo mi tan hueso Para todo aquel de queso Esto es eso normal Te lo hago como un ejército animal Esto es eso normal Te lo hago como un ejército animal Llegó el famoso cuarenta Que siempre te hace venir Te hace gritar Te hace aluñar Te lo hago bien duro Te lo hago bien suave Y que te está segundo El jugo te sale I told you in Spanish I'ma tell you in English I'm the definition of sex symbol Sex symbol Y quién más Y quién más Negro flow Este es sexo anormal Te lo hago como un hijo de puta animal Este es sexo anormal Puerto Rico Santo Domingo Este es sexo anormal Nicaragua Te lo hago como un hijo de puta animal Este es sexo anormal Cómo un hijo de putaWhat Todo eso es sexo anormal Lo hago como un hijo de puta Lo hago como un hijo Lo hago como un hijo de puta Lo ha運的話 y lo permitís Pocao... Qued Qued ¡Gracias!